Carlos Maslatón denunció que Javier Milei le prohibió en las PASO y estalló la interna. El abogado y liberal Carlos Maslatón hizo estallar la interna en La Libertad Avanza al denunciar que el diputado nacional y líder del espacio, Javier Milei, le prohibió competir en una PASO para definir las candidaturas para este año electoral. En un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter, Maslatón expresó, a través de inequívocas declaraciones públicas en las últimas horas. Karina Milei y Javier Milei anunciaron que en La Libertad Avanza, ya, no se admiten elecciones PASO para dirimir las candidaturas de este año. Dispusieron adicionalmente que yo debía retirarme del movimiento y competir por afuera con lista propia. Confirmaron de este modo que ya es de su propiedad y que no se practica democracia interna sino dictadura institucionalizada por ellos en contradicción total con los principios del liberalismo. En esa línea, el experto en bitcoins e inversiones dijo que el espacio político atraviesa una purga de naturaleza estalinista y que Milei montó un mecanismo de venta de candidaturas por plata en diferentes jurisdicciones. Siempre que esto sucede en política es porque se privilegian los negocios y el enriquecimiento personal del jerarca para una campaña. Quedando relegado el interés por el acceso real a las magistraturas nacionales. Este sistema de corrupción, una suerte de concesión de monarca absoluto anterior al capitalismo que a cambio de dinero va creando ducados y condados para una nobleza servil explotadora del pueblo. Fue complementada por el delirio sin precedentes de un Javier Milei dedicado a condicionar las visitas a las provincias a que los militantes de base de ya reúnan millones en dinero para su bolsillo como si se tratara de conferencias pagas brindadas para empresarios ricos, agregó en su comunicado de prensa. Por otra parte, el abogado y liberal acusó a Milei de ir en contra de sus principios por estar bajo la influencia de Alberto Venegas Lynch. Un fascista del proceso militar de 1976 que le convenció de que, con la democracia, el liberalismo no puede prosperar. Y denunció además que Milei tiene la obsesión de que sobrevenga hiperinflación y destruya el país para así poder lucrar políticamente y quedar como el salvador mesiánico de Argentina. A pesar de la dureza de sus declaraciones, Maslatón anunció que no armará un proyecto político aparte ni se sumará a otro existente. Pese a la imposibilidad de competir, por lealtad a las ideas liberales originales de ella y a la militancia que aún subsiste, me mantengo dentro, manifestó.